¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Sí, parece mentira, pero estamos en Minecraft, aunque no lo creáis Y es flipante, este es el minijuego que ha creado el señor McInstein Que es el mismo que creó la carrera de coches que visteis ayer en el canal Y vais a flipar, a ver a qué juego se os parece, a ver si os suena Vamos a darle espacio ya para empezar ¡Oh! Como veis es el juego este de ir dando a las bolitas Le damos a Shift y las bolitas se parten ¿Cómo se llamaba el juego este? Si me viciaba un montón en las máquinas recreativas Se llamaba... Eh... Pang, no sé qué, sí, algo así era ¡Ostras! Que esto va muy rápido Vale, flipar, flipar, ¿eh? ¿Cómo se puede hacer esto en Minecraft, tío? Es que es alucinante, macho O sea, es alucinante, tío Se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo Corre, corre Ahí está, partete Vale, vale, creo que me da tiempo Ahí Vale, perfecto Nivel 3 Oye, pues esto a lo tonto es un vicio, ¿eh? A lo tonto es un vicio ¡Oh! Me han matado Tío Lo que no sé que es el muñequito este Que tiene gafas Un poco chulesco Chulesco Oye, qué palabra Vale Me la juego, me la juego, me la juego Dios, chaval ¡Ah! ¡Qué manco! Cómo mola, tío Cómo mola Por cierto ¿Soy yo o el muro ese con pinchos de arriba se va bajando? Yo creo que sí Conforme pasamos niveles, se ha ido bajando Me parece a mí Vale, vale Nivel superado Nivel 4 A ver hasta dónde podemos llegar ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Uf! Se me matan ahí A ver No hay otra tecla, ¿verdad? Solo podemos lanzar flechas Lo digo, a lo mejor Hay un poder especial o algo Pero no, no hay nada ¡Eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Se me ha atascado! ¡No! ¡Una vida, tío! ¡Una vida! Me cago, güey No quiero que me Que me maten Que ya voy por el nivel 4 Ay, 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 ay Pero ¡Pártete, puta bola! Ahí está Ahí está Madre mía Las bolitas pequeñas son las peores Porque no botan nada Ahí está Perfecto Ya le vamos cogiendo el tranquillo Pues esto es así De fácil, chicos O sea que No tiene más Los controles normales Para moverse en Minecraft Y el SID Para tirar la flechiza Ok ¡No! Me he quedado sin tiempo, tío Vale, vale Empezamos por el nivel 4 Eso está bien Venga Esto nos lo vamos a pasar ya mismo Que ya Le pillo el truco Más o menos ¡No! Pero no te la ves Tío ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Gain over! Bueno, nivel 4 otra vez, chicos Venga, venga, venga Vamos, vamos Está difícil, ¿eh? No hay tiempo casi Hay que hacerlo Muy rápido Ahí está ¡No! Me cago en todo ¿Vale? Uf Creo que no me da tiempo Creo que no me da tiempo Llámame, loco Pues sí ¿Quién sabe? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Pártete! ¡Uy! ¿Nivel 5? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un muro? ¿Por qué hay un muro, tío? Vale, vale, vale No sé Ah, vale Que se abre esto Vale, perfecto No hay ninguna complicación Para nosotros El muro ese ¡Mierda! ¡Uf! Si me matan ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Lag! 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 ¿Qué cojones? Vale, 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 vale Vale, vale ¡Me cago en todo por el lagazo ese de mierda! Bien Corre, 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 corre Ahí está Mal tirito Mal tiro Vamos a por esta mismo Ahí está Ahí está Decidme si habéis jugado otro a este juego Al juego original En alguna máquina recreativa o algo Se llamaba Punk o Punk algo No me acuerdo ya Pero la verdad es que era muy, muy viciente Me cago en todo No Sobre todo porque podía jugar a dobles Con algún amigo Y molaba mucho Vamos a ver Oiga, nosotros vamos por el nivel 6 Lo que pasa es que me queda una vida Y voy a pillar Pero bueno A ver hasta dónde podemos llegar Uy, la bola Roja Que miedo me da Ahí está Vale, vale, vale Que pro soy Que proazo Vamos No ¿Qué? ¿Qué le da a la tecla de cambiar cámara sin querer? Ya salió mi carita sensual Vale Eso por ahí Vale Bueno, yo creo que no lo hacemos Si no lo acabamos Tranquilo Sin prisa Sin prisa que hay tiempo Ahí está Ostras Que esto cada vez Veis como se va bajando Ay madre Ay madre Eso ya era muy difícil chicos Bueno pues tenéis la descarga del mapa en la descripción Por si queréis jugarlo Está hecho para la 192 Así que espero que os haya gustado este vídeo Y déjame tu like Para más minijuegos Así cosas curiosas de Minecraft Like, favorito, bla, bla Ya Suscríbete Ya Que te va a gustar Parác Parác